Seguimos disfrutando desde Escobedo, Nuevo León, este maravilloso desfile, festejando el 104 aniversario de la Revolución Mexicana. Nuevamente agradecemos a nuestro amigo César Cavazos y a su esposa por la invitación, año con año, y a toda una tradición, amigo, esto. Definitivamente queremos agradecer a él y a todo su equipo que trabaja con él, que de verdad nos dan un recibimiento muy padre, y sobre todo a toda la gente de Escobedo. De verdad, muchas gracias por estar presentes en un llamado que les hacemos a través de Monterrey Televisión. Definitivamente, amigo, y nos gustaría mencionar ahora a algunos de los participantes de este desfile, porque la verdad los contingentes, mira, estuvo la escuela secundaria número 6, Donato Elizondo Ayala, Televisa, los 40 principales, tu padre, mira. También estuvo, por supuesto, la escuela secundaria 48, Nuevo Reino de León. Escuela secundaria número 79, Nuevo Reino de León. Las noticias con las chicas del clima, las noticias del cielo. La escuela secundaria número 49, con la profesora María E. Villarreal. También la escuela secundaria técnica 37, Miguel de Cervantes Saavedra. Está buenísimo. Está buenísimo, claro. Los buenitos, escuela secundaria TEC número 99, Rodolfo Morales, que tuvo una participación tremenda. Sí, cómo no, muy padre. La escuela secundaria número 87, profesora María E. Villarreal. La escuela secundaria número 87, profesora María E. Villarreal. La escuela secundaria número 3, Francisco Merla Moreno. En Televisa, por parte de Televisa, La Guayabita. Y JTV y compañía. JTV y compañía. JTV y compañía. Lore, Lore. Al principio abriendo este desfile, seguridad pública, protección civil, patronato de bomberos. Las noticias, tanta gente, amigo. Tanta gente, de verdad, involucrada en este desfile. Que ya se ha hecho de los más importantes, ¿eh? De los más importantes. Y ahí estamos viendo, precisamente, cómo está llegando. Bueno, está a un punto de pasar por aquí, frente a nosotros, el contingente donde está Jerónimo. Ahí está nuestro compañero Jerónimo García, que todos los días nos da sus recetas en Gente Regia. Y que los sábados tiene su programa, amigo. Y ahorita lo comentábamos, las señoras lo adoran, porque, bueno, les da esa receta diaria, la manera sencilla de cocinar y, sobre todo, sano. Siguen desfilando las escuelas, precisamente, en este municipio. Siguen, por supuesto, avanzando los contingentes en esta mañana. En donde, bueno, la temperatura ya está en 9 grados, pero acuérdense que comenzamos con 6 grados este desfile. 6 grados, amigo, y mira, estamos viendo algunas universidades, estamos viendo, por ejemplo, vimos a Queremos Más. Claro. Algunos talentos y grupos culturales. El Potro y el programa 4x4 también.